Bueno, nos encontramos acá en esta final de la quinta categoría entre Ariel Galli Fernando Rojas, un clásico de la quinta categoría en los torneos weekend Le vamos a Fernando siempre Su remera de River Sus respectivas cabalas La bola que sale Ahí va Se prepara Galli para sacar Buena bola, ganando Galli 4-3 15 iguales sacando Galli 15 iguales sacando Galli 16 iguales sacando Galli El mesas Los de la quinta Nos vamos a aprovechar Los de la quinta